La nanotecnología es clave en el diseño de telas inteligentes aplicadas a la ropa deportiva, ya que utiliza materia prima a escala nanométrica que provoca innovaciones en la industria textil en tres áreas. La producción de nanofibras textiles con polímeros o fibras con nanopartículas, la elaboración de nanohilos y la incorporación de nanomateriales funcionales. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos del 2008 se utilizaron bañadores que repelían el agua y generaban fricción, haciendo que rompieran 200 récords mundiales en ese año, aunque se prohibieron a partir del 2010. En el tenis surgieron unas raquetas súper resistentes y fuertes que los jugadores ya están empezando a utilizar, ya que están aprobadas para utilizar en competencias. Tantas de golf que apenas se mueren con el pase, tablas de surf más ligeras, o tejidos con efecto antibacteriano que eliminan el mal olor o las posibles infecciones que le pueden causar los hongos. Esos tan solo son algunos avances que la nanotecnología le dio al deporte y a su ropa.